Esta película empezó como un corto, 10 páginas en el agua mayormente. La verdad es que Lucy ha estado muy muy pegada a la realidad cubana. Estuvo un año, pero después estuvo como 6 años elaborando el guion y en esa realidad con los jóvenes cubanos y conociendo sus historias. Realmente sabe de lo que les habla. Yo quería contar una historia para los jóvenes o con los jóvenes porque yo me daba cuenta que no había nada representando su punto de vista. La historia es real. El muchacho me lo contó en 5 minutos. Entonces imagínate, eso era la inspiración, como dicen en la pantalla. Esa es la inspiración para la historia. Todo el equipo cubano nos apoya muchísimo, la gente en las calles, siempre le tenemos que pedir colaboración. Lo más importante para mí era de enseñar la realidad y contar una historia universal que gentes en India pueden ver y pueden entenderlo y pueden sentir las emociones de las personas. Y ha sido muy bonito que la gente también tuviera la oportunidad de ver esta historia que Lucy escribió. Hola, mi nombre es Lucy Moloy, soy directora de Una Noche y te invito a venir para ver películas aquí con nosotros en ese grupo. Gracias. 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 Gracias.